¿Qué tienen en común los exitosos libros? Las luces de febrero de Johanna Marcus y Holly de Stephen King. Antes, si un libro tenía marketing, era sinónimo de ser mal libro, pero eso ha cambiado drásticamente. Amigos libreros, sé que por ahí me han de estar viendo y que llevamos muchísimos años de complicidad en esta maravillosa industria. He decidido hacer un libro y se llama El Arte de Conquistar Lectores. El Arte de Conquistar Lectores es un libro sobre marketing editorial en la era digital. Que a través de su lectura puedas adentrarte a lo que es la industria editorial, cómo se hace un libro, cuáles son las particularidades del libro, de la industria, cómo son los autores, cómo se calcula un precio, cómo se mezcla la mercadotecnia, cómo se trabaja en la distribución, cómo se trabaja en la promoción, cómo se genera un producto editorial per se. En 220 páginas sabes y tienes una perspectiva clara de lo que es el marketing editorial. En este recorrido y en estos años de experiencia, pues brinda todo lo que es el anecdotario de lo que ha sido recorrer la industria editorial desde pues 27 años atrás. Muchos años de trabajo en donde pues la evolución del marketing ha sido pues muy palpable. Porque si te gustan los libros, porque si te gustan los autores, porque si te gusta el contenido, si te gusta el marketing, si te gustan las historias, te puede llegar a inspirar. El Arte de Conquistar Lectores en mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!